Mami, no es papá, a ver si Es que es este vacío Y luego A ver ahí, búscale bien Búscale bien ahí en las cosas No, acá, ahí mismo en la puerta Dónde está la maceta Las cosas A ver Te dejo un billetón, ¿no es? A ver, chiquitín Jale, Axel Un dinerote ¿Cómo ves, chiquitín? Dos de cien pesos Dos de cien pesos, doscientos balos Yo creo que es un buen dinero Para guardar, para comprar algo Que quieras después, ¿no? Sí Mira, se comió todo el queso Se comió todo el queso el ratón Oye, chiquitín Yo oí, ¿eh? Yo oí que abrieron la puertita Yo, 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 yo ¿Y qué, 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 qué Escuché esto? ¿Sí escuchaste eso? Sí Y luego Y luego escuché tus roncones Que no me dejaste escuchar el ratón No Ay, vieja roncón, horrible, ¿eh? Te amo, chiquitín Muy bien Oye, mételos en tu cartera Sí Pero se los quería enseñar a mami Ah, pues Ya le estoy grabando el video a mami Para que vea mami ¿Cómo ves? Guau Ya se comió todo el queso Se comió todo el queso, chiquitín Oye Te amo, niño Podemos guardar ese dinero Y ahorrarlo Para comprar lo que quieras Sí ¿No? Árale Mételo Ahí en tu carterón ¿Dónde está tu carterón? Mételo en tu cartera, chiquitín Es un dinero de 100 pesos Sí Pero yo, yo en serio Escuché Escuché así que se abriera la puerta Así ¿Y te dio miedo? Mira, así No, no me dio mucho miedo Bueno, sí me dio un poquito de miedo ¿Por qué? Pero bueno No quería ver el ratón, pero ¿Por qué? Pero sí me dio un poquito de miedo Pero no mucho ¿Sí? Muy bien, chiquitín Ándale Ándale Ándale, chiquitín Se comió todo el queso Sí No, pues es que Les gusta el queso Al ratón del oriente Les gusta el queso Sí A todos los ratones Les gusta el queso Ajá Sí, chiquitín Te amo, ¿eh? Me dijo tía bebé Café A Frida Todo Solo le deja pescado Solo deja pescado Ajá ¿El ratón le deja pescado? Ajá No No le gusta el pescado Le gusta más el queso Pescado y queso ¿Sí? Sí Sí Bien Sí Ah